Hey, muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight, y os voy a enseñar todos y cada uno de los cambios, tanto en el poder, como en los addons, como en absolutamente todo que se ha venido para el Doctor en esta nueva Public Test Beta, que han sido unos cuantos y bastante interesantes, de todas maneras, seguro que os habréis dado cuenta, aparte de los cambios en el Doctor, que hay una acción que ya no podemos hacer, y es que sí o sí, la cosa va de pérdidas en este Public Test Beta, a ver qué pasa finalmente con la ruina, pero de momento el Moonwork no lo podemos hacer, seguro que ya os habréis dado cuenta, más de uno y de dos de vosotros, pero bueno, para todos aquellos que no sepáis de qué estoy hablando, al final del vídeo haremos hincapié en esto, os voy a dejar un gameplay de fondo del directillo que echamos por Twitch en una de las partidas en las que tuvimos la suerte de caer en el nuevo Leri, para que así veáis un poco el escenario, y algunas veces como se usa el nuevo poder del Doctor, en lo que voy explicando todos sus cambios, vamos para allá. De entrada se eliminó el modo de tratamiento y el campo estático del Doctor, ya no necesitará cambiar de una postura a otra para usar la terapia de choque o usar el ataque regular, se ha agregado además música de persecución específica para el Doctor, tanto en el lobby como en persecución, tanto una como la otra ya las hemos podido escuchar en el vídeo anterior, y aquí viene una principal novedad bastante interesante, se agregó una nueva habilidad para el Doctor que se llama explosión estática, es una especie de poder secundario. Los propios devs lo denominan como una nueva mecánica para el Doctor y es que eliminan el modo de tratamiento y la capacidad de cambiar entre modos para que siempre se pueda golpear con su arma principal y de paso usar terapia de choque que ahora tiene un tiempo de reutilización de 3 segundos y se pueda usar la explosión estática que tardará 2 segundos en activarse y tiene un cooldown de 1 minuto 60 segundazos. Los efectos son los siguientes de esta explosión estática, todos los supervivientes dentro del radio de terror del killer ganarán 50 puntos de locura cuando se active, el Doctor se reirá si la explosión estática afecta a cualquier superviviente, los supervivientes afectados gritarán, eso sí, siempre y cuando se aumente su nivel de locura, si no simplemente se escuchará la risa del Doctor así que sabremos que hay alguien cerca por ahí. Digamos que si sube la locura podría actuar como la perk de miedo contagioso para que me entendáis. Aparte los supervivientes que estén fuera de su radio de terror podrán escuchar una especie de sonido distintivo, una señal que les indicará cuando este poder esté cargado y cuando se haya lanzado. Aquellos fuera del radio de terror obviamente pues escucharán otro sonido distintivo indicando exactamente lo mismo, puede parecer un poco lío pero seguramente al principio tengamos que estar bastante más atentos para pillar la referencia de esos sonidos que estén dentro del radio de terror, también los que no estén dentro del radio de terror para saber identificarlos y jugar de forma efectiva contra el Doctor. Además, y esto os lo digo como apuntes, escuchan una especie de psicofonías extrañas, raras en un momento determinado de la partida que no sabemos muy bien de dónde vienen y no es parte del poder ni es nada, es un bug. Por lo que si ya tenemos que estar atentos a nuevos sonidos estando dentro y fuera de su radio de terror, pero encima la habilidad del Doctor está bug y escuchamos unas psicofonías extrañas dentro de partida, pues va a ser aún más lío jugar de forma efectiva en este Public Test Beta, por lo que o lo corrigen o tendremos que esperar a la versión definitiva para poder saber distinguir de forma efectiva todos estos nuevos ruiditos. Aparte, obviamente se ha creado un nuevo evento de puntuación por golpear a los supervivientes con esta nueva habilidad. Por otra parte, se ha agregado un enfriamiento de 3 segundos a la terapia de choque. Esto significa que tomará 3 segundos antes de que el Doctor pueda golpear con su arma principal, usar la terapia de choque o la explosión estática. Se aumentó además el rango base de la terapia de choque en un 10% y recordad que con perks como escalofriante que aumentan nuestro radio de terror, la habilidad del Doctor que se ha implementado nueva va a ser más efectiva. Los complementos, además que aumenten el rango, ya no se aumentan al ancho de terapia de choque, solo en la longitud. Hay que consultar los cambios en los complementos que a continuación ya os iré narrando poco a poco. Siguiendo con las novedades, la velocidad del movimiento de carga ha pasado del 70% al 67% y la locura bajará mientras esté fuera del radio de terror, pero no bajará si estamos dentro del radio de terror del killer. Tema add-ons del Doctor. Básicamente lo que hacen ahora son incrementar ligeramente, moderadamente, considerablemente, ya sabéis, la locura infligida por el nuevo poder. Hay cambios como por ejemplo en orden clase 1, orden clase 2 o en el add-on de las notas de Carter, que lo que básicamente hacen es que en la explosión estática aumente considerablemente el radio de terror mientras queramos hacer lo que viene a ser esta habilidad y considerablemente se reduce el radio de terror mientras Static Blast está en recuperación. Ya sabéis, una de cal y otra de arena. Tenemos el electrodo mohoso que ligeramente incrementa el tiempo de carga y el rango del ataque de terapia de choque, el electrodo pulido moderadamente incrementa tiempo de carga y rango del ataque de terapia de choque, el electrodo de alto estímulo aumenta considerablemente el tiempo de carga y el rango de ataque de terapia de choque, la cinta de entrevista se ha modificado la rareza de poco común a raro, en la cinta desgastada directamente se ha modificado su nombre a reina iridiscente y su rareza ha pasado de poco común a ultra raro y los supervivientes golpeados por terapia de choque o la explosión estática adquieren una carga estática prolongada. ¿Y esto qué significa? Que si ese superviviente con esa carga estática pasa al lado de otro superviviente en un rango de 4 metros recibirá una especie de shock eléctrico con los mismos efectos de terapia de choque y de static blast, algo como una especie de virus que va pasando de un superviviente a otro. Puede estar bastante interesante de ver esta reina iridiscente. El rey iridiscente por otra parte pues está bastante parecido, sinceramente ya sabéis, recibirán una aflicción de locura al azar, se ha renombrado el evento de puntuación de terapia de choque a pacífico o calmado, se ha agregado otro evento de puntuación por golpear a un superviviente con el nuevo poder, obviamente con la explosión estática, que da 300 puntos de sangre, que no está nada mal. Y en principio, recordemos que esto es una beta, estos son los cambios en los add-ons. Podrán ser modificados en un futuro, seguramente a lo mejor haya alguna pequeña corrección o lo que sea en el momento de su lanzamiento, pero ya lo volveremos a ver una vez esté implementado al 100%. Por otra parte, hay una mecánica que ha cambiado y es la de recuperar la cordura. Se ha ajustado de una manera en la que si fallamos la prueba de habilidad, provocará la regresión de un 25% en lugar de todo el progreso. Ya sabéis que si fallábamos estando a nivel 3 de locura una prueba de habilidad, teníamos que volver a hacer otra vez toda la barra entera. De esta manera no, se nos penalizará con un 25%, pero ya no es todo otra vez desde el principio. Por otra parte, las pruebas de habilidad aparecerán en cada cuadrante de la barra de progreso, 25, 50 y 75%. Asimismo, dejar la acción de recuperar la cordura nos mantendrá el progreso realizado hasta el momento en el que volvamos otra vez a querer reincorporarnos a volver otra vez a tener nuestra locura intacta. Esto que quiere decir que si estamos a nivel 3 y nos estamos intentando recuperar, llevamos la mitad de la barra y dejamos en paz porque nos está persiguiendo el doctor, porque está por las cercanías, por cualquier motivo de hacer esa barra, se nos mantendrá el progreso. Por otra parte, una vez hayamos recuperado la locura, no se nos pasará de nivel 3 a nivel 2, sino que directamente iremos de nuevo a nivel 1. Por otro lado, y como podéis haber visto a lo largo de toda esta explicación, los cambios en el mapa de Lery han sido considerables. De hecho, ellos mismos dicen que se rehizo completamente el aspecto visual del mapa, cosa que se nota bastante. El mapa es más oscuro, se cambió el diseño del mapa para ser más rectangular que cuadrado, se agregaron señales parpadeantes en los pasillos, cerca de las habitaciones donde aparecen los generadores, y se escondieron mejor los tótems. Pudimos ver todo esto en el directo, las habitaciones parpadeantes, los nuevos spawns del tótem, se balanceó la distribución de los ganchos y de los saltos a los palés, también para intentar hacerlo más justo, tanto para killer como para superviviente. Realmente han hecho un gran trabajo con este rework a Lery, y por eso me hacía especial ilusión hacer una partida de esta manera, para que pudiéramos ver en todo su esplendor todo lo nuevo que tiene que ofrecer, que es mucho. Y de momento ya está, estos son todos los cambios. En el doctor, en el mapa, hemos podido ver en profundidad algunos de los nuevos conceptos bastante interesantes, jugándolo in-game, tengo que decir, en el public test beta, que aún a pesar de las partidas completamente desbalanceadas que han tocado por culpa del matchmating, y dejando a un lado el tema de los bugs de estas presencias perturbadoras, que no nos hacen estar completamente atentos a lo que tenemos que estar en partida, he de decir que la explosión estática me ha sido bastante satisfactoria de jugar, y que los cambios en los add-ons que hemos podido ver son bastante interesantes. Tengo ganas de probar la reina iridiscente, y de jugar al doctor una vez lo hayan implementado en condiciones de forma definitiva. Y ya, si puede ser en este pedazo de escenario, mejor que mejor. Y bueno, en otro orden de cosas, y ya finalizando con todos los cambios que han habido en el doctor, ha habido otra pérdida que hemos tenido en el juego, y no, no me estoy refiriendo a la ruina y sus Steel Checks, que ya sabéis, pues ahora ha cambiado, y no van a volver, al menos en principio veremos, porque se ha formado una polémica bastante interesante alrededor de esto, pero en este caso estoy hablando de Moonwork, ya sabéis, este paso de baile de Michael Jackson, que bueno, se encontró una manera de poder hacerlo, había gente que hasta en Playstation lo he visto esto, tanto con Killer como Superviviente, hay hasta tutoriales en Youtube para poder hacerlo, y parece ser que han quitado la opción. Quiero pensar, obviamente, que esto ha sido un cambio para mejor, en el sentido de que encontrarían algún tipo de inestabilidad, o lo que sea, y quitando esta acción del Moonwork, pues se haya podido ganar en movilidad, en giro, y en determinado tipo de aspectos. Por otra parte, gente, os voy a dejar por aquí algún que otro meme de toda esta polémica que ha surgido con Ruina, con el Moonwork, que como podéis imaginar, obviamente, ha dado pie a un montonazo de memes, os voy a dejar por aquí algunos de los mejores que he podido ir viendo, de los que me han parecido más divertidos, intentando ironizar estas situaciones que, en fin, no sé, no creo que al menos muchos de nosotros nos esperábamos giros tan radicales. Y nada, por mi parte voy a ir despidiendo el vídeo más o menos por aquí, así que like si os gustó, espero que os haya entretenido como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta, y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, camina antes de lo desconocido, hoy ya sabemos un poquito más del Doctor, de todo lo que se va a implementar, cambios en su poder, este nuevo ataque, los cambios en algunos addons, la forma de recuperar la cordura, nuevas mecánicas se avecinan para este killer, veremos a ver, una vez se implemente todo de forma oficial, qué es lo que finalmente dejan o no, porque si a día de hoy ya tenemos un problema, o varios con diferentes sonidos, descripciones y demás, mejor esperarse a un resultado mínimamente decente, para poder opinar de forma objetiva, y al 100% realista y no con conjeturas, sobre cosas que obviamente pues no acaban de estar del todo pulidas, pero bueno, para eso también están las betas, de momento esperaremos a la confirmación oficial del parche de mitad de capítulo, y a ver cuándo implementan de forma oficial también, el tomo 2 con los nuevos desafíos, la grieta, etc. Un saludo para todos, nos vemos muy pronto, ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal!